Maru Rojas, tienes la adecuación de esta investigación periodística que iniciaste sobre el número de helicópteros accidentados de la Marina en lo que va de los menos de cuatro años que van de este gobierno. Estamos hablando que le faltan para cumplir años a este gobierno, al presidente López Obrador, y a este gobierno le falta un mes y 26 días. Empezó el 1 de diciembre de 2018, el 1 de diciembre del 22 cumplirá los cuatro años. Maru, te escucho. Con el ocurrido en Centla, Tabasco, este sábado suman ya nueve los accidentes a helicópteros de la flota naval, con un saldo de 24 muertes, 34 lesionados, un promedio de un accidente cada seis meses, solo en lo que va de este sexenio, cinco de estos nueve accidentes en lo que va de 2022, cinco en menos de diez meses, tres de ellos en Sinaloa. En su calidad de exsecretario de Gobernación, Santiago Cril Miranda, dijo que Sedena y Marina tenían como prioridad cambiar sus flotas aéreas que integran entre ambas instituciones 81 aviones y helicópteros, lo que urgía, dijo, desde hace dos décadas. Pero en estos casos se tiene que renovar, se tiene que renovar, o sea, esto era lo que platicamos todos los días entre el secretario de Gobernación, que era yo, el secretario de Defensa y el secretario de Marina, este, y luego, este, los sistemas de información y inteligencia. Si hay veces que llegamos a la mesa, uno traía una información, otro, otra, y nosotros, otra. ¿Desde la época de Fox se planeaba renovar y no se pudo? ¿Qué, perdóname? ¿Los helicópteros de Marina? Mira, este, estamos hablando de hace 22 años, Marjo, este, entonces, pues en aquel entonces ya eran viejos. En mayo de 2019 ocurrió el primer accidente registrado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, helicóptero MI-17 tipo cisterna, para la contención de un incendio en el municipio de Jalpan de Serra, entre Querétaro y San Luis Potosí, fallecieron cinco marinos, un funcionario de la Comisión Nacional Forestal, y la causa fue la falta de combustible, según el dictamen final. Marzo de 2020, segundo en Zongólica, Veracruz, helicóptero Black Hawk, una persona murió, 11 más resultaron heridas, se trasladaba a dos víctimas de secuestro. También con autoridades de Veracruz en agosto de 2020, pero en Agua Blanca, Hidalgo, el tercer accidente en que viajaban 20 personas para sobrevolar la zona afectada por huracán Grace, entre ellas el secretario de Gobernación de Veracruz, Erick Cisneros, el saldo, 11 heridos. Octubre de 2020, cuarto percance, helicóptero MI-17 presentó fallas al aterrizar en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Villermosa, en Tabasco, tres personas heridas. A finales de abril pasado, aquí sí, quinto malo. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Mazatlán se desplomó el helicóptero MI-17 de la Marina durante una maniobra de despegue hacia la zona de reabastecimiento de combustible, heridos al menos dos de los cinco elementos que lo tripulaban. Dos de mayo de 2022, sexto incidente en aeronave de entrenamiento de la Secretaría de Marina, Aeropuerto Internacional de los Mochis, dejó un saldo de dos cadetes heridos. También este año, en junio, Regadillo, Oaxaca, séptimo accidente cuando Black Hawk, transportando víveres afectados por huracán Ágata, en las costas de esta entidad, se desploma con el saldo de dos heridos. Octavo y penúltimo accidente, hasta hoy el más lamentable, 15 de julio, también en Sinaloa, tercero en este año en esta entidad, cuando un Black Hawk transportaba elementos que participaron en operativo que derivó en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quince marinos a bordo, catorce de los coales murieron, uno resultó herido. Las primeras versiones suponían venganza del crimen organizado en represalia por la captura de su líder. La Fiscalía General de la República informó hace unos días que también la causa, como el primer accidente, fue la falta de combustible. Y este sábado, en Centla, Tabasco, con tres muertes y dos marinos heridos, el noveno accidente, solo en lo que tiene que ver con helicópteros navales, la Semar informó que de momento se desconocen las causas. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Bien, en esto tiene que haber, insisto, una respuesta de la Secretaría de Marina Armada de México, porque no es normal, de esto no hay antecedentes. Algo ha ocurrido, algo está pasando, porque no hay referentes de este número de accidentes, nueve en lo que va de este gobierno, en menos de cuatro años, incluido el del fin de semana. Bueno, ojalá, no ojalá, hay que hacer un emplazamiento para que alguien dé una respuesta a esta situación, ya sea el presidente de la República, ya sea la misma Secretaría de Marina, ya sea la Agencia Federal del Espacio de la Aviación, la Agencia Especial, la Agencia Federal de Aviación, y no hay, no hay quien diga nada. ¿Qué no merecemos una explicación? Sobre todo cuando se está discutiendo esto del traslado, de la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública de 2024-2028, porque varios de los accidentes han sido en acciones de seguridad. En fin, no dicen nada. Gracias. 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 Gracias.